No sé por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé con tantos errores que cometí Con qué sentido te apiadaste en mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarle a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Rodrigo Tampari Rodrigo Tampari Decime cómo porque no entendí Decime cómo porque no entendí Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés ¡Gracias!